Perdón por lo sucedido la otra vez Que no merezco tu recuerdo Por todo el daño que te hice Te suplico que el que lleva mi sangre No sepa que soy un cobarde Mejor se entere que he muerto Tú sabrás guiarlo Para que no sea como yo Y cuando él se enamore Dile por piedad que sea fiel a su amor Para que después no viva sufriendo Ahogando sus penas Ahogando sus penas Enrotando lo que pudo ser Estar amando a su hijo Y a una buena mujer Para que después no viva sufriendo Ahogando sus penas Ahogando sus penas Recordando lo que pudo ser Estar amando a su hijo Y a una buena mujer Sabrás guiarlo Para que no sea como yo Y cuando él se enamore Dile por piedad que sea fiel a su amor Dile por piedad que sea fiel a su amor Dile por piedad que sea fiel a su amor ¡Oh! ¡Oh! Oh, 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 oh.